En este curso lo que trabajaremos básicamente son procesos, porque sin un proceso bien dimensionado y bien ajustado, evidentemente es muy complejo conseguir que el equipo trabaje bien y sea mucho más eficiente. La gestión de las personas yo creo que es la parte fundamental, porque hoy en día estamos viendo que sin un buen equipo de trabajo es imposible conseguir resultados. O sea que al final las compañías de hostelería, parte de sus problemas y parte de las soluciones pasan por tener las mejores personas dentro de su equipo de trabajo.